muy buenas chavales aquí hards sm2 en un nuevo vídeo y esta vez no es jugando a ps4 ya que esta mañana me he levantado y me he encontrado con un error en ps4 la verdad que está corriendo este error no sé si en todas las versiones de ps4 pero bueno en cuestiones la mía he mirado por internet y tal el error es el siguiente es que la ps4 me ha escupido el disco en este caso ha sido de fifa 15 y nada y no 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 lo cogía no lo cogía lo escupía no una vez que los que la escupido no no me enganchaba el o sea no me que no me cogía el la ps4 disco y hacía un ruido el lector muy raro y digo madre mía digo ya digo ya ya hasta que hemos llegado con ps4 la verdad que mis críticas para sony porque las cosas como son entre los mandos que se rompen en poco tiempo luego aquella semana que estuvimos sin internet con él con online y ahora esto que según tengo entendido es de una actualización de ps4 no sé si será la última actualización la penúltima claro yo nunca había yo hace mucho tiempo que no saco el disco de fifa 15 porque al único juego que estoy jugando ahora claro y esta mañana sin querer lo sacado y tal y que no me lo no me lo cogía entonces quiero compartir con vosotros la solución he visto varias por internet y a mí la única que me ha valido ha sido esta quiero quiero compartirla con mis suscriptores y con vosotros en mi canal y nada pues pues eso que escupe el disco la ps4 y ya no coge ninguno no lo coge no lo coge no lo engancha no 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 coge y hace un ruido muy raro claro yo me asustado digo madre mía digo ya tengo que llevar el servicio técnico echarle mano lo que si no se rotó el lector la garantía el copón y bueno mi solución es la siguiente para mí la que ha funcionado espero que a vosotros os solucione el problema o funcione primer paso mantenemos botón de encendido pulsado hasta que la ps4 se apague completamente una vez esté apagada completamente lo que es completamente sea la pantalla en negro de vuestro monitor vuestra televisión y la ps4 apagada desconecta y 22 paso 2 desconecta y el cable de corriente de ps4 vale paso 3 pasado unos cinco minutos aproximadamente que es lo que he dejado yo la ps4 en reposo dejáis durante cinco minutos más o menos la ps4 en reposo sin tocarla y el último paso es la volver a la operación enchufar el cable de corriente a la ps4 y encenderla normal con el mando y ya se quita el problema porque desde luego a mí se me ha quitado y yo espero que esto ayude a los que tengáis problemas con la ps4 de este tipo porque la verdad que está corriendo ahora este error yo no sé son y que piensa que piensa con los usuarios que jugamos bastante a la consola y ganan una pasta con nosotros no sé no no sé qué piensan con todas estas cosas porque la verdad que yo nada más que criticarlo porque porque sí porque sí porque yo creo que ya se están pasando bastante y bueno espero que esto lo solucionen pronto porque habrá gente que no sepa cómo solucionarlo y si se tiene un tiempo sin jugar por ejemplo pero bueno aquí os subo yo este vídeo para que veáis que qué bueno que para mí me ha dado solución espero que a vosotros también dejar vuestro like y vuestro suscribiros comentar compartir y favoritos por supuesto todo ayuda todo ayuda como vais ahora el juego me corre perfectamente fifa 15 esta mañana la verdad que me ha asustado la verdad porque si no sabía yo que podría llegar a ocurrir y nada chavales con la intro de fifa 15 me despido un saludo dejarse se me dio y ya como he dicho like suscribiros favoritos comentar y compartir ese like por espero vuestros comentarios y ese like por si os ha servido de ayuda este este mini tutorial de solucionando el error de disco de ps4 y nada chavales nos vemos en el próximo vídeo